Esta vez Me lo dedico a Fox Hermano amigo Que desde ayer Andas conmigo Este camino Es mía la suerte De poder cantar Esto que pasó Agradecido A posar Que mi poder nunca tocar Le haría mal Amigo fundido Estoy con vos Olvidé Será por eso Que aunque yo rezo No creo en el perdón Si en el destino Que nos arrimó Fueron las lateras Que un dulce de Black Sabbath Que se prestandó Sumadas a la bella Séptima estrella Y la concha de Dios Que estamos unidos Desde el mediodía De lo mismo aquel Onde gente recambiaban Discos de vinilo Volviendo al otro lado Vemos Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video